Ernesto, bueno Ernesto yo lo conozco y le tengo confianza plena. Ernesto es un hombre muy maduro. Villegas Polhat Maduro, es del chavismo maduro. Chavismo originario maduro. ¿Qué vulgaridad tratar de llamar chavismo originario a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción de alguna gente? Tratar de disfrazarse de chavismo originario. ¿Qué vulgaridad cuántos miles de dólares habrá detrás de esa jugada? ¿Qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario? ¿Ustedes saben qué es el chavismo originario? El pueblo en las catacumbas, luchando por esta patria. Ese es el chavismo originario. Y lo llevamos aquí en las venas. En las venas. Y el chavismo originario es antiimperialista, anticolonialista, antioligárquico. Honesto, honesto y popular y leal a Nicolás Maduro, el presidente chavista. Leal. Que nadie se llame engaño por corruptos disfrazados de chavistas originarios. Por favor, que Dios me bendiga y nos proteja. ¡Gracias!